Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal. En esta oportunidad vamos a seguir con el curso de refrigeración en el cual les voy a mostrar cómo hago yo para cortar caños para aquellos que arrancan desde cero y también cómo hacer para expandir caños. O sea, acá vamos a agarrar unos retazos de caño que tengo cómo expandirlo para poder unir para soldar. O sea, cuando uno va a soldar no puede agarrar dos caños del mismo diámetro y ponerlo así. Tengo que agarrar y expandirlo. Ejemplo, así como está este. Se hace agranda un poquito la boca. Bueno, ejemplo. A ver, vamos a prender en la luz. Ahí está. Ejemplo, cuando yo lo voy a unir. ¿Ven cómo entra uno dentro del otro? Para soldarlo tiene que quedar así. Le voy a mostrar con qué herramienta se hace eso. O sea, puede ser con un expansor de golpe. Aunque le aclaro que los caños de un cuarto son más difíciles de expandir a los golpes que uno más grande. Así que primero podemos expandir con un expansor o con otras herramientas que les voy a mostrar después. Ahora vamos a ver cómo cortar el caño. Porque a muchos les suele pasar que terminan ovalando los caños. Ejemplo, vamos a agarrar un caño. En este caso de medio. Son caños usados que ya no se deberían reutilizar para otra cosa porque están muy sucios adentro y terminarían contaminando lo que es mi circuito frigorífico. Pero para las prácticas acá sirve. Vamos a utilizar cualquier cortador. Como pueden ver, voy a abrir un cachito. Como pueden ver, el caño está abriendo. Esto tiene que entrar ahí adentro. Puede ser estos tipos de cortadores. Fíjense cómo tiene acá dos rodillitos. Siempre tienen que girar libre. Nunca estar agarrado. Si no, se lubrica. Esto tiene que quedar ahí. Vean cómo se ve. Cuando uno va ajustando, agarra al revés ahí. Así se ve mejor en la cámara. Ahí uno lo va a ir ajustando. Agarro este cortador porque es uno de los más comunes. Suelo aclarar que los caños no tienen que estar ovalados. Este no sé si alcanzará a ver, pero está ovalado. Si es para hacer estaña no debería estar ovalado, pero para este caso pues se podría usar igual. Este es un mismo cortador. Digo que tiene a la inversa. Este tiene la rodilla en la parte de abajo. Este tiene en la parte de arriba. Tiene los dos rodillitos arriba, pero la misma función. Al igual que este. Este habría que lubricarlo un poco para que giren mejor. Están girando muy pesado. Vamos a lubricarlo. Un poquitito nomás. No hace falta demasiado porque si no vamos a terminar ya. Llenando aceite y grasa por todos lados. Ahí se va a ir limpiando. A medida que lo podemos ir limpiando mejor. También estos son para lugares más holgados. Para lugares más finos. Donde no se puede girar como esto. Ahí. Con toda la vuelta para laderitas. Se utiliza este que gira casi en el lugar. Bueno. Vamos a cortar un caño. Vamos a cortar esa pestaña que tiene. Cortador de caño que tiene atrás. Un escariador para sacar la escoria cuando uno termina de cortar. Que lo se lo voy a mostrar. Si no se puede usar también un escariador. Si. Que es para su fin. Bueno. Esto se lo puede bajar para abajo. Vamos a introducirlo como dijimos entre medio de los dos rodillitos. Vamos a acercarle nomás la rodita. Vamos a verlo con cuidado ahí. Se va acercando. No tiene que ajustarlo ahí. Una vez que llegó. Es apenita. Giramos. Si. Tiene un poquito de juego. Un poquito ahí. No tiene juego. Es apenita. ¿Por qué? Apenita. Porque si no. Si apretamos demasiado. Ovalamos el caño. Y el caño después termina. Ovalado. Y no nos sirve. Mucho para. Si tenemos que hacer pestañas. Después tenemos fugas. Ven. Como se va marcando. Paciencia. No hace falta que tengamos. Tanta práctica. A lo primero. O sea. Tanta cancha. Quise decir. Ven. Un poquitito. Otro poquitito. Otro poquitito. Ahí hasta que se termine cortando. Podemos ir hasta el final. O lo podemos cortar. Con la pinza. Haciendo la palanquita. Si no. Vamos hasta el final ahí. Ven. Esa rebarba que queda ahí. Esos bordes. Cuando tenemos que hacer pestañas. Puede provocar fuga. O para expandirlo. Por ahí cuesta un poquito. Entonces se agarra el escariador. Esta parte es la que escaria. La parte de adentro. Y esta parte. Por si queda escoria. En la parte de afuera. Ven. Entonces uno ahí. Puede limarlo. Como quien dice. Y ahí. Sacarle. Siempre hacia abajo. Nunca hacia arriba. Para que la basura no quede. Dentro del caño. Siempre así. Entonces cae ahí. De esa parte de cobre. Ahí va. Ven. Si no. También con este. Entra ahí también. Como hacer este cortador. Es bueno. Por ende. El escariador que tiene. Bastante bueno. Que. Escalea bastante bien. En cambio. Este. Es bueno. Dentro de todo. O sea. Para cortar. Corta bien. Pero el escariador que había traído. Se terminó rompiendo. Era más blando que el material del caño. Pero para cortar. Es muy bueno. Si. Entienden. La agilidad que tiene este. Que yo lo giro. Gira con el dedo. Más cómodo. También este. Un poquito más duro. Por más que lo engrase. Siempre. Cuesta un cachito más. Bueno. Ahí cortamos el caño. Ahora para expandirlo. Si vamos a usar el expansor de golpe. Es introducirlo. Y tenemos que ver. Que acá tiene que poder entrar. No esa medida tan chiquita. Sino la misma medida que tiene el caño. Que en este caso sería. Esta. Si comparamos. Esta es la medida del caño. O sea que esa tiene que ingresar adentro del caño. Para que. Cuando yo vaya a poner otro caño al mismo diámetro. Entre. O sea. Esto se pone ahí. Es mejor. Si lo sujetamos. No tanto con la mano. Sino. Con una pestañadora. Es lo que tenemos allá. Le buscamos la medida. Este caño. Este caño es 3 octavo. Ahí tenemos el 3 octavo. No hace falta buscarle una medida. Ahí. No hace falta buscarle una medida específica. Como cuando vamos a hacer una pestaña. Lo que vamos a hacer es introducirlo. Y golpearlo con un martillo. O una masa. Lo que tengamos a la mano. Ya en este caso. Lo voy a golpear con una masa. Fíjense como se va introduciendo. Ahora está. Casi enfrentado a su propia medida del caño. Por ende. Ahí tenemos que golpearlo. Para que entre un poco. Ve como empieza a entrar. Ahí está. Con que entre un poquito. Ya está. Ahora lo sacamos. El expansor. Y ahí queda. A veces. Siempre que vamos a desajustar. Siempre el que está más lejos. Así cuando desajustamos el que está más cerca. Sale con el dedo. Al apretarlo siempre el caño. Lo que va a pasar es que. Queda un cachito marcado. Pero. No le perjudica a nada. Puede ser una marcada. Una marcadita nomás. Que hizo brillar el caño. Pero en realidad no tiene profundidad. ¿Ven? No tiene nada de profundidad. Es superficial nomás. ¿Ven? Lo que pasa el dedo ahí. Ya se va yendo. Bueno. Ahí como podemos ver. Ya entraría. Para soldar el caño. Después de otra clase. Ya vamos al otro video. Ya tenemos que practicar soldaduras. Ahí estaría. Bueno. Ahora vamos a hacer. Con estos caños. Vamos a utilizar el otro tipo de expansor. Que sería. La pestañeadora que. Expande caños también. Sería este tipo de pestañeadora. El cual. Nos permite. Cambiarle la punta. No es como este que es fijo. Este es más grande. Y tiene. Si uno. Agarra la contra tuerca. Se le puede cambiar las puntas. Y colocarle. Cualquiera de estas que se ven acá. Pero tiene que ser la adecuada. O sea. Cualquiera entra acá. Porque le pertenece a la pestañeadora. Tiene que ser la adecuada. Que dijimos que la que tiene la misma medida. Justo esta al final. Tiene la misma medida. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizar esta punta. O sea. La otra punta que tenemos. Es para otra medida. Este tiene para hacer. A caños. Desde caños finitos. Hasta caños más gruesos. Bueno. Lo vamos a colocar. Bueno. Cuando utilizamos esta punta. Que es bastante larga. Lo que va a pasar. Es que tenemos que retraerla. Ahí está colocada. Lo que va a pasar. Es que tenemos que retraerla. Al todo. Y esto se va a hacer. Casi en dos veces. Ya como dije. El expansor de golpe. Sirve para golpear. Los caños que no son tan finos. De un cuarto. Cuesta un cachito más. Vamos a ubicar el caño tres octavos. Este si está más limpio dentro de todo. Vamos a ubicar ahí. Bien prolijo. Hacemos sobresalir un cachito. Vamos a ver si nos permite. En esa medida. Introducir. Acuérdense que esto no es hacer pestañas. Es expandir. Es caño. Ahí estamos. Bien. Y vamos a empezar. Ahí llegó. Bien. Ahí llega. Vamos a utilizar. Pasamos. Tiramos. Pasamos. Tiramos. Ya empieza a introducir. Esto es mucho más cómodo. Estar a los golpes. El cliente va a decir. Me está agarrando a golpe. El equipo. Estás enojado. ¿Qué pasó? No quiere andarte. Ahí va. Ven como empieza a entrar ahí. No hace falta que. Bueno. Se empieza a poner un poquito duro. Porque ya. Ahí. Ya está trabando. Pero acuérdense que es 3 octavos. Y al caño lo traba bien. Y cuando empieza a ingresar la misma medida. Del caño. Pero cuando esta parte quiere ingresar acá. No puede. Porque esa parte entra justa. Disculpenme. Cuando quiere ingresar esta parte. Acá no puede. Porque. Esa parte es justa para el caño. Y encima. De que el caño. Entra justo y apretado. Este. Quiere ingresar por dentro de este caño. En ese lugar. Y es imposible. Y si uno le sigue haciendo fuerza. Vamos a terminar rompiendo lo que es la herramienta. Entonces. Cuando se empieza a poner durito. Lo. Soltamos. Y ahí se ajustamos entre el que está más lejos. Después el que está más cerca. Y ahí tenemos. Expandido. De una manera más fácil. Y entra el caño. Si yo quiero soldar. ¿Ven? Esas son formas de expandir los caños. Las dos formas que utilizo yo. O sea. Las dos formas que yo le puedo mostrar acá. Con las herramientas que tengo. Expansor de golpe. O el expansor. Con la pestañadora. De las dos maneras son efectivas. De las dos maneras. Queda perfecto. De alguna manera. Es más fácil. No hay que estar golpeando. De otra forma hay que estar golpeando. Pero los dos. Quedaron perfectamente. Bueno. Espero que les sirva. Espero que les haya servido. Que sea de utilidad. Espero que les den me gusta. Y si les gustó. Que lo compartan. Y se suscriban a nuestro canal. Vamos a seguir con el curso de refrigeración. El próximo video. Lo que vamos a hacer. Es mostrar. Unas clases de soldadura. O diferentes tipos de soldadura. O sea. Las soldaduras son la misma. Pero diferentes posiciones. ¿Sí? Cómo hacer para soldar cuando está así. Cómo hacer para soldar cuando está en esta posición. Cómo hacer para soldar cuando está al revés. Que a algunos se les complica un poco más. Y he encontrado varias fugas. Cuando están los caños en esta posición. Así que bueno. Yo ahora me encargo de acomodar todo. No se preocupen. Así que. Hasta luego. Hasta el próximo video. Les mando un abrazo a todos. Le doy gracias a todos los suscriptores. A aquellos que nos siguen siguiendo. A aquellos que comentan. Que le dan me gusta. Que se siguen suscribiendo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Y vamos a seguir con el curso de refrigeración. Y tenemos que volver al curso de lavarropas. Que lo tenemos un poco atrasado. Y también vamos a seguir en mi otro canal. Les voy a dejar. Se llama Luca Oficios. Que estamos subiendo un curso de electricidad. Para aquellos que no saben de electricidad. O aquellos que les interesaría aprender. Lo que es electricidad básica. Más que nada. O electricidad domiciliaria. Así que bueno. Les mando un abrazo a todos. Hasta luego.